que es considerado uno de los mejores ahora mismo gracias a Dios de la liga ya que va a terminar de manera positiva en esta era del COVID donde había mucha incertidumbre al inicio de cada una de ellas la MLB ha sido creo que la que mejor ha tratado lo que es el COVID debido a la gran cantidad de peloteros y de personal que tenían y creo que tienen sobre 60 días que no salen positivos en MLB si no y ellos no entraron en una burbuja eso también hace complejo y podemos valorar más lo que hizo el comisionado Manfred que logra de que la liga pueda terminar pueda culminar por lo alto ya se permiten 11.500 fanáticos y eso es muy presenciales porque sabíamos que al inicio era simplemente vía televisión y redes que podían presenciar los partidos y eso ha sido muy bueno para la grande liga esperando que Dios nos ayude a todos a que nuestros deportes sean presenciales para los amados fanáticos de dicha disciplina si mira aquí dice Domingo Ramos Rosario mi hermano Domingo saludo desde Nueva York Manhattan Domingo Ramos la crema para mi hermano Danilo Jerez y su familia claro le voy a hacer el saludo a mi padre es un compañero de mi padre de todo el tiempo compañero de trabajo y gran amigo familiar de mi familia en el ámbito del baloncesto de la NBA veo a Brooklyn Nets haciendo cosas nuevas innovando innovando ya que firman a Stignaz como su coach principal y de varias semanas de esta contratación contratan a Amare Estudio Maia como su asistente que hay que resaltar que esa dupla de Amare y Stignaz fue una dupla ganadora de múltiples o sea de dos MVP entre que lo ganó Stignaz y gran parte de su éxito fue su pick and roll con Amare era una dupla que era extraordinaria Amare que su carrera no se vio, o sea su estrellato se vio cortado debido a lo que fue una lesión a la hora de pasar al equipo de Nueva York y era un forward que realmente era de los forward más atléticos que había en el momento en la liga en los años 2000 y junto a un Stignaz, un armador con un gran tiro un jugador de 50, 40, 90 que son pocos los armadores que tienen esa capacidad ahora vamos a ver como ellos se complementan uno al otro ya que se conocen, tienen una buena amistad en un banquillo que es algo, ya es otro mundo realmente Stignaz había hecho la propuesta a Dernovski y Dernovski le había manifestado que no estaba preparado y en el momento que lo estuviese iba a ser con Dallas Maverick que es su conjunto donde él militó y se siente agradecido diríamos con Mark Cuban que es el propietario y Dernovski es un insignia de esa ciudad, de Dallas cuando vi lo de Amar Estudomayor solo pensé en recordar las palabras del glorioso eterno dirigente de nuestro país Fernando Teruel crear ciudadanos del baloncesto y eso hace pensar que no solo debes militar como jugador sino también debes capacitarte y conocer el juego para no saber en qué vayas a terminar mira a Amar Estudomayor ¿quién pensaba que podía ser un asistente de la NBA? y con años fuera de lo que es el ámbito profesional del baloncesto y fuera de la palestra porque muchos quizás han salido de lo que es de las duelas pero se han mantenido siempre activos en lo que son los programas de televisión como comentarita otros se han ido a las universidades a ser entrenadores y asistentes de... Amar desapareció durante todo el tiempo otro que podríamos mencionar es Jansu Bilus que también será asistente de Tyron Lu son una dupla ya de dos ex-armadores de la NBA pero hemos visto a Jansu Bilus en la televisión activo sí, 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 ha estado haciendo comentarios alusivos a la comparación entre LeBron y Michael Jordan y él ha dicho su parecer y ha estado del lado de los que aún siguen a Michael Jordan él dice que en la era de Michael Jordan nadie ganó y que en la de LeBron sí se consiguieron títulos otros jugadores ese fue uno de los comentarios que considero que fue un poco errado de su parte debido... bueno, considero yo porque no podemos decir que en la era de Jordan nadie ganó o sea, cuando Jordan dominó la liga o sea, sus seis años es ahí si nadie ganó pero sabemos que Jordan comenzó su paso por la NBA en 1984 y su primer título lo alcanzó en el 91 o sea, hubieron siete años casi ocho como jugador él no se alzó con el título o sea, más personas sí ganaron él quizás hace alusión a en el momento prime de Jordan que fue a partir de los 90 que fue prime en el aspecto de conjunto porque incluso la mejor temporada de Jordan para mí personalmente desde luego lo repito fue la de 1988 que terminó con ocho rebotes de asistencia y sobre 35 puntos entonces son de la temporada más completa que yo he visto de Michael Jordan yo personalmente sí, lo que cabe destacar de todo esto es que los jugadores de la NBA a venir todos de una de universidades la gran mayoría quizás el 85% de los jugadores de la NBA han militado creo que más de ahí han militado en una universidad eso lo hace a ellos ser capaces de poder entrar en el negocio tanto como comentarista como analista algunos hacen agentes y todo y como dirigentes que la NBA está apostando hoy en día por los ex jugadores ya cuando vemos equipos de gran cartel como Los Ángeles Clippers y Brooklyn Nets su dupla de dirigentes dígase el primer el dirigente y el primer asistente son ex jugadores y no ya dirigentes vamos a decir de carrera dirigentes como a los que no han sido jugadores sino mayormente se ve los jugadores dirigiendo la NBA porque realmente es algo que como te digo si tú tienes un taller el mecánico el ayudante del mecánico algún día terminará siendo mecánico no va a venir un heladero a ser el mecánico quizás entonces es bueno que dentro del mundo del deporte si tú eres un conocedor del juego porque tú muchos juegan por atleticismo pero otros son conocedores del juego es bueno que sigan incursionando en otro punto desde el ámbito operativo y dirigencial que es algo que lo ayuda mucho otros de los rumores profesores la situación de Demar de Rosan que se habla de que se suma a la lista de jugadores posibles que podrían llegar al equipo de Los Ángeles Lakers un Demar de Rosan que lo conocemos desde Toronto y su paso por San Antonio que quizás no ha sido el gran paso del en San Antonio debido a que lo que el estilo exactamente y él vino a suplantar a llenar los pantalones los zapatos de Caguay Leonard que no era fácil además de San Antonio que fue envejeciendo poco a poco y renovándose entonces llegó un momento que no fue el idóneo del equipo de San Antonio y se ha visto un poco mermado lo que es su brillo en la NBA ya que en Toronto era un jugador más que estelar Sí, hay muchos rumores en cuanto a este conjunto de Los Ángeles Lakers porque también San Lavin manifiesta que le gustaría jugar con LeBron Jain pienso yo se ve LeBron Jain en este momento ya faltándole tres o cuatro temporadas para finalizar su carrera de NBA de que él sea más atractivo para los jugadores que son sus adversarios quizás ya ha conseguido lo que él pidió en el en el campeonato pasado en Los Ángeles Lakers día de la celebración cuando él dice déme ti mi respeto quizás ya todos los adversarios de LeBron Jain si lo entienden así y le gustaría compartir cancha con él porque en momentos cuando estaba con Miami no se pronunciaba nadie decir yo quiero jugar con LeBron ya se está escuchando de que la gente quiere jugar con él quizás para mí está siendo más atractivo para sus adversarios en este momento es que también el momento de su carrera es un momento más de compartir en equipo y un momento más de ir avanzando y ayudar a lo que es los compañeros aunque LeBron siempre ha tenido esa personalidad pero quizás ahora ellos no lo ven tanto como una competencia y lo ven más como un mentor como lo dijo el mismo Anthony Davis aprovechamos para saludar a nuestro compañero líder guía tutor maestro saint del deporte señor Alexi Joel Ferrer Inbel Barrera Inbel Barrera se api saludos señores yo venía escuchándolo escuchando con relación a lo que ustedes mencionaban del tema este de LeBron y no es un tema de que sea atractivo jugar con LeBron lo que pasa es que no es un novato que ha dicho que quiere irse a jugar con los Lakers son los veteranos después que un jugador llega al Estrellatus consigue dinero que es lo que le falta un anillo por eso que se ve que sacrifican cosas por anillo inclusive yo estaba leyendo hace un rato yo estaba leyendo señores pero acuérdense de David West David West le ofreció contrato 27 de los 30 equipos mucho dinero y rechazó para irse a jugar por un millón de dólares con Golden State para asegurar un anillo pero eso mismo hicieron muchísimos más pero yo le voy a poner a usted un caso yo estuve leyendo ahorita algo que decía Kevin Durant Kevin Durant decía que la gente quiere hablar en contra de su campeonato ¿verdad? y que la gente quiere como menospreciarlo pero dice él pero el mejor jugador de estos tiempos es LeBron James y yo le gané a LeBron James y yo estoy de acuerdo con él no y cuando Kevin Durant se pronuncia ante esta crítica él lo dice claro si ven esos dos campeonatos que logra con Golden State con Kevin Durant en el momento Clutch Kevin Durant fue quien se acuerda por ese campeonato los dos años no los dos años no uno de los dos años porque hubo un año que ustedes recordarán que el trabajo de Steve Kerr en el banquillo se notó demasiado se notó demasiado ¿verdad? pero hubo un año que fue Kevin Durant que se echó si vemos si vemos los partidos ya para culminar los campeonatos Kevin Durant Kevin Durant fue el líder y lo hizo de la misma manera yo le voy a decir a usted una cosa independientemente de lo que quieran criticar de lo que quieran hablar de lo que quieran decir quien gana gana sea con un buen equipo sea con un mal equipo sea de la manera que sea usted gana los equipos malos no ganan no ganan yo le voy a decir algo a ustedes a ustedes como entrenadores que son nunca permitan que nadie le critique su trabajo al que lo critique simplemente hágase de cuenta que usted no lo escucha le voy a explicar por qué si usted coge un equipo bueno y lo clasificó no hay cosa más difícil que clasificar un equipo bueno si usted coge un equipo malo y lo clasificó no hay cosa más difícil en el mundo que luchar contra la marea como quiera que usted lo vea tiene mérito por ejemplo yo siempre escucho que Yendy se enaltece al mencionar que él es el más ganador en categoría menores pero usted no me ha escuchado reprochándoselo nunca debe decirlo debe decirlo que es el mejor en eso ¿por qué? porque él gana y entonces ¿por qué los otros no nos ganan? si él no fuera bueno nos ganaron los otros es lo mismo que me preguntan una vez ah bueno ustedes recuerdan cuando hicimos el famoso top ten de los dirigentes del colegial me criticaron porque yo puse a Danilo como el número uno pero hermano ¿quién ha ganado más que Danilo? no inclusive inclusive cuando estaba el debate y ustedes servirán de testigo en esto cuando estaba el debate en el que se me ponía a mí creo que en el tres algo así porque yo había clasificado mis cuatro años con el equipo y porque yo había avanzado a semifinal los cuatro años y había perdido las cuatro veces del campeón exactamente y yo decía lo siguiente el bomberito está por encima de mí me criticaron hablaron y usted diría ¿y por qué? el bomberito ganó hermano que el torneo cuando eso que el torneo cuando eso no fuera quizá no tuviera el nivel no que se te ganó no quizá el nivel no pero vistoso no era como el otro no se lo quita a nadie no es que usted ganó yo le voy a poner un ejemplo señores Dave Roberts va a ganar hoy ese dolor de cabeza suyo y Dave Roberts va a manillar hermano es que no hay posible que un dirigente tan malo haya que colocarlo en el listado de los dirigentes ganadores de serie mundial óigame en mi vida yo tengo óigame yo tengo 40 años yo tengo desde el 91 siguiendo béisbol y en mi vida yo no había visto un dirigente más malo que ese Dave Roberts y Bobicot son los mismos van a tener un anillo qué problema no pero Bobicot pero no 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 era bueno lo que te digo ok ok que él tiene un anillo exacto me sorprende me sorprende Dave Roberts que cuando fue jugador fue un conocedor del juego era un jugador que tenía todas las todas las herramientas para triunfar en el béisbol a jugar los fundamentos sí sí entonces como dirigente él creo que él quiere demostrar más para mí es eso es que para allí es que voy mire yo le voy a buscar inclusive un twitter un tweet que yo le puse a voy a aprovechar lo que tengo que es el tweet para saludar a Melvin Tolentino que dice buenas tardes señores hey mi hermano Melvin y el morenito Cáceres Villar dice saludos sí mira espérate yo tengo que encontrarlo mírelo ahí léase ese tweet en serio Dave Roberts 85 lanzamiento de Kershaw y lo saca cuando tiene que dirigir no lo hace y cuando y cuando no debe hacerlo lo sobredirige usted se le vaya a ver a quien se lo etiquete al señor Ernesto Jerez de ESPN pero que yo hay cosas que no le entiendo porque pero y el día de 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 no no y el día anterior con el mexicano con Urias señores pero Urias Urias nada más había permitido dos indiscutibles y lo sacó pero no eso pero no eso señores el lo de Clayton Kershaw es más sonoro porque usted puede alegar con Urias que es un novato sí usted puede usted puede alegar que que es un novato que no quería que se enfrentara por tercera pero hermano pero Clayton Kershaw es el aso tiene hombre en primera y tercera sin au te saca a los tres au se vale ni siguiente con dos au saca los primeros los primeros o sea con dos picheos saca los dos primeros au y porque viene Margot y que lo saca no pero mire era bueno que es un chucho no eso es una falta de respeto a Clayton Kershaw si hubiese Justin si hubiese sido Justin Berland no es falta de respeto así en el mismo no pero escúchenme si hubiese sido Justin Berland no sale escúchenme como lo hizo una vez no no escúchenme esto duró el día entero de ayer circulando una imagen en la que Joey Torres en un partido que Mike Musina estaba lanzando pelota de un hit y tenía ya ciento y pico de picheo y sale de la caseta o sea sale Joey Torres a buscarlo y se ve claramente cuando él le dice quédese para allá este juego es mío claro pues para allá este juego es mío y Joey Torres le hace como como está bien sigue lo mismo que Pedro Martínez lo más criticado fue cuando Pedro Martínez se negó a salir cuando Grady Litter salió a buscarlo Litter sale a buscarlo y él le dijo no 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 este bateador que viene es mío bueno el resto lo conoce el público que el siguiente bateador era el japonés de los yanquis como se llama y de que Maxui le dio el palo perfecto pero lo respetó señores como es que de Robert sale y Clayton Kershaw le dice que lo deje y le dice no dame la pelota por eso se le fue por eso fue el encontronazo que hubo entre Terry Francona y Trevor Bauer si Trevor Bauer lanzó la pelota para los jardines pero claro Trevor Bauer está en el octavo tirando unos giros le dan un hit salen a buscarlo y un tipo temperamental como otro y mira quien no sabe buscar Terry Francona de casualidad no le metió un pelotazo ahí mismo no pero mira de verdad que hay que mencionar que muchas veces las decisiones las decisiones tienen que ver con carreras a nivel del tema que era el que estábamos mencionando y él lo sabe profesor él lo sabe eso porque ese gran robo de base de él fue una decisión para en el 2004 ser Boston campeón y regresar y usted sabe de quién fue la decisión de robarse esa base de Terry Francona y eso y eso ganó el juego porque ese insito que dio David Ortiz en ese momento no anotaba nadie era un bloopy pero es a lo que digo el tema original era el caso de que los veteranos de la NBA han manifestado en su gran mayoría que quieren jugar junto a Lebron eso es buscando un anillo realmente tenemos que dejarnos de cosas sea Lebron el mejor de la historia no lo sea sea Michael Jordan o lo que sea tenemos que admitir que ahora mismo el que juega junto a Lebron asegura un playoff asegura una final y la muestra está que en las últimas de las últimas once finales diez las ha diputado precisamente Lebron James alguien que yo vi raro y que se rumora también es que vuelve Derrick Rose a Chicago ya en un momento de su carrera donde él por sus lesiones porque no es tan viejo tampoco de edad pero por sus lesiones por sus lesiones ya su carrera no le quedan alrededor de uno o dos años supondremos nosotros sí pero si Derrick Rose ¿no se está alejando de un campeonato yendo a Chicago un equipo que está totalmente en formación? no creo ¿sabes por qué? porque Derrick Rose vuelve a Chicago pero Chicago tiene un compromiso según lo que decía su gerente general según declaraciones de su gerente general ellos van a reconstruir el equipo de Chicago no a largo plazo sino a un plazo inmediato me refiero puede ser que ya el año que viene veamos un Chicago metido de lleno en la post temporada inclusive ellos tienen un lío armado porque ellos están haciéndole oferta a Anthony Davis que es de esa ciudad y lo que se dice lo que pude leer en días pasados es que podría darse el caso de que Anthony Davis juegue esta temporada con los Lakers y en la próxima que ya habría que sentarse a negociar con él entonces se vaya a su ciudad natal pero el gerente de Chicago debería sacar la cartera porque Rob Pelica dice que que está dispuesto a pagar todo por Anthony Davis pero Rob Pelica lo está diciendo porque lo quiere ahora en el presente inmediato recuérdate en el presente inmediato lo que hace Paxson es quererlo a futuro no a inmediato explico hay una cosa si él logra armar y traer dos figuras importantes a ese equipo de Chicago ya tiene por ejemplo Zach Levine que está ahí ahí está Zach Levine entonces llega Derek Rose él podría si tiene una temporada saludable ser un hombre de por el número profesor como usted dijo después que usted hace una gran carrera en NBA usted busca un anillo ¿verdad? si ahora después que usted se pone dos anillitos usted va atrás de los sueños LeBron volvió a Cleveland atrás de un sueño que era ser campeón con Cleveland que era su sueño de su ciudad natal usted me está dando la razón los sueños de Anthony Davis quizá no se hace ser campeón con Chicago si ser el MVP de la NBA y se le todo de fe eso lo va a hacer eso lo va a hacer pero a todos le gusta eso lo va a hacer hermano yo le voy a hacer una pregunta a usted yo le voy a hacer una pregunta a usted ¿dónde a usted le hubiese querido ¿dónde usted hubiese querido debutar en la crónica deportiva? ¿en Nagua en Santiago o en San Francisco de Macorís? en mi pueblo ok y si usted hace una carrera en Nagua y le va bastante bien por allá y consigue dinero ¿qué es lo que al final usted quiere? pongo un programa en San Francisco es lo normal Lebron cuando consigue dos anillos con el equipo de Miami pierde el tercer el tercer posible anillo le abren la chequera y le dicen no ven que es lo que tú quieres no te vayas y él simplemente dijo no yo voy a Cleveland a darle un anillo le dio un anillo a Cleveland y se fue entonces ¿qué quiero decir con esto? y a ver si usted me entiende esa parte yo la entiendo él podría pensar espérate mi ciudad es lo lógico ahí no va a haber más nadie que no sea Jordan te pones el otro anillo aparte de Jordan al él irse a Chicago él podría lograr una de las dos o ser el MVP de la NBA o ser todo defensa de la NBA que son las cualidades que él tiene y él lo lograría en un conjunto como Chicago venga acá para decirle un secreto un secreto un secreto pero no se lo diga nadie un secreto ¿quién más ha ganado anillo en Chicago aparte de Michael Jordan? nadie más de Corey Pippen George Parsons de fuera de la era de Jordan fuera de la era de Jordan usted se imagina que el flaco va a llegar a un anillo con Chicago vamos a la pausa señor director oye oye